Cerca de las 10 de la mañana salió del Asta Bandera la marcha convocada por la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, Guerrero, CETEC, donde se tuvo la participación también del SUSPEC, CISPEC, Sindicato de Telefonistas, Sindicato de Trabajadores de Colegio de Bachilleres, el STUAEF, y organizaciones civiles como el SECOP, en conmemoración por el Día del Trabajo. Nuevamente estamos demandando la abrogación definitiva de la ley del CICAM, conocida como del sistema de los compañeros maestros y maestras, asimismo de la abrogación de la ley del Issste del 2007. De que termine el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, en varios sectores, y sobre todo en educativo, decimos que nos sigue. Los participantes de esta movilización que se realizó sin ningún incidente, también portaban algunas mantas y cartulinas con demandas, que van desde la integración al FONE, basificaciones, entre otras, dejando claro que aún hay varios pendientes con el sector educativo. Estamos nosotros planteando la eliminación, la abrogación del UCCAM, porque nos parece que ha sido una ley que, lejos de revalorar el magisterio, ha frustrado su posibilidad de mejorar en todos sentidos, profesional, económico, etc. Sobre todo para nuestros compañeros jubilados, que en el 2015-2014 se fueron con la reforma educativa y que quedaron pendientes muchos pagos de finiquitos del colegio, de finiquitos de un programa que tenemos. Durante el recorrido que concluyó en el Zócalo de Acapulco, se recordó también la conquista de los derechos laborales, luego de lo ocurrido en Cananea, Río Blanco y Chicago. Manuel Noriega, Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz. ¡Gracias!